Hola montañeras y bienvenidos a una nueva videoreceta. Si no quieres perdértelo, quédate porque vamos a empezar ya. Y hoy vamos a deleitaros con unos panes de hamburguesa o brioche. Creo que son ideales para comerlos tiernos en casa y los podéis hacer otros, vais a ver que son redonditos, pero los podéis hacer a graditos también para utilizarlos como bocata. Son súper tiernos y están buenísimos. ¡Vamos con los ingredientes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!